Escuchas la radio católica de Tachira, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra, habrán en la buena música. Y les cuento que tengo el teléfono de Dios Padre. Tengo el teléfono para dárselo a ustedes y estén en alerta porque se los voy a dar y de pronto lo digo muy rápido y entonces ustedes no pueden copiar. Pero ya saben que les voy a dar el teléfono de directamente con el Padre. Uy Dios mío Señor Jesús, para que usted se comunique con el Padre, ya se lo voy a decir. Entonces, bueno, contentos porque hoy es un día precioso y el arco iris que estábamos viendo cada vez nos recuerda qué bendición de Dios, la protección que tenemos. Tres partes de agua en la tierra y una partecita de tierra. Ahora, ¿habrá suficiente agua como para inundar la tierra? Sí, claro que sí. Pero Dios nos ha prometido que no habrá, ¿qué? ¿No habrá qué, Isidra? No, es que mira, ¿cómo están queridos radio oyentes? Permítame saludar primero a la gente. Ay, va hacia adelante. ¿Cómo están queridos radio oyentes de este programa de Fiesta en el Cielo? Un saludo muy cordial a todos ustedes. La alegría, el gozo de saber que Dios nos ama tanto y nos lo demuestra una y otra y otra vez. Y eso del arco iris es una gran demostración del gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Él nos prometió de Noé, fíjense todo el tiempo que hace, que no acabaría la tierra con agua. Y por eso muestra, o sea, como firma de ese pacto que hizo con la humanidad, tenemos el arco iris. Y por eso no es como hemos aprendido científicamente, ¿no? Que es la descomposición de un rayo solar sobre un prisma de cristal. Eso es lo que nosotros aprendimos cuando estudiábamos. Hoy en día sabemos por la palabra de Dios que es un signo, una forma de Dios mostrarnos. Mire, estoy con ustedes y no terminaré en la tierra porque este arco iris es el símbolo, el signo de esa alianza con mi pueblo, de ese pacto que hizo Dios con nosotros, su pueblo. Así que alegrémonos cada vez que vemos el arco iris y alabemos y glorifiquemos al Señor por su infinito amor. Por eso las promesas del Señor son eternas. Por eso damos gloria y alabanza al Señor. Así que sean todos ustedes bienvenidos a este programa de Fiesta en el Cielo. Fiesta en el Cielo Fiesta en el Cielo, oiga, si es fiesta tenemos que tener ese momento especial para saber que tenemos fiesta y usted puede ser invitado a la fiesta. Si quiere el teléfono de la fiesta en el cielo, se lo voy a dar, pero no se lo voy a dar todavía. Para que tengan, a ver, tengan un bolígrafo, un lapicero, un lápiz listo porque van a tener el teléfono de, oiga, el teléfono del Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese lo voy a dar, si se lo voy a dar, Pero no todavía, porque si no, a ver, vamos a crear la curiosidad. Sí, sí, tengo el teléfono para que se comunique directamente con el Padre. ¿Cómo se puede comunicar uno con el Padre? Pues, bueno, ya saben por qué hay, porque es que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en el cielo, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Así que tengan la capacidad y el entusiasmo y el ánimo de que hoy van a recibir un mensaje precioso del Dios de Israel, del Dios de Abraham. Ese Dios más maravilloso que en el libro del Éxodo, en el capítulo 11, nos dice tantas cosas importantísimas que nosotros necesitamos de leer y releer. Éxodo 10, del 10 en adelante vamos a tener la oportunidad de leer y releer. Pero les cuento y les sigo insistiendo que tengo el teléfono del Dios de Israel. Sí, lo repito muchas veces para que no se les olvide. Entonces dice así el libro del Éxodo. En aquellos días, atención, 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 vamos a oír. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. En aquellos días Moisés y Aarón, de dos en dos, ¿no? Moisés y Aarón hicieron muchos prodigios ante el faraón. ¿Cómo? Moisés y Aarón hicieron muchos prodigios ante el faraón. Pero el Señor endureció el corazón del faraón. ¿Cómo? El Señor endureció el corazón del faraón que no dejó salir de su país a los hijos de Israel. El Señor le dijo a Moisés y Aarón en tierra de Egipto. Este mes era para ustedes el primero de todos los meses y el principal del año. Díganle a toda la comunidad de Israel. El día 10 de este mes, el día 10 de este mes tomarán uno, un cordero por familia. ¿Cómo? Un cordero por familia. Uno por casa. ¿Cómo? Que el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia. Uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos. Elija un cordero adecuado. Elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual puede comer. Será un animal sin defecto. ¿Cómo? Un animal sin defecto. Macho. De un año. Cordero o cabrito. Será un animal sin defecto. Macho. De un año. Cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes. Cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre. Rociarán las dos jambas. Las dos jambas y el dintel de la puerta de la casa. Tomarán la sangre. Rociarán las dos jambas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne. Asada a fuego. Comerán panes sin levadura. ¿Cómo? Comerán panes sin levadura. Hierbas amargas. No comerán el cordero crudo o cocido sino asado. Lo comerán todo. Todo. También la cabeza, las patas y las entrañas. No dejarán nada de él para la mañana. No dejarán nada de él para la mañana. Lo que sobre, lo quemarán. Y comerán así. Con la cintura ceñida. Las sandalias en los pies. Un bastón en la mano. Y a toda prisa porque es la pascua. Es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto. Y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto. Y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto. Desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto. Yo el Señor. La sangre le servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. La sangre le servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre. Pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora. Cuando hiera yo la tierra de Egipto. Ese día. Ese día será para ustedes un memorial. Ese día será para ustedes un memorial. Y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación. Celebrarán esta festividad como institución perpetua. Palabra de Dios. Gloria al Señor. De verdad que eso es lo que se le llama la Pascua del Señor. Mire que bien. El Señor que sabe que nosotros somos muy olvidadizos. Nos viene a recordar en este tiempo. Este momento tan extraordinario y tan especial. De la Pascua del Señor. Del paso del Señor. Fíjese que había una sentencia. Así que exterminaría al primogénito de cada casa. Y no solo las personas. Sino también los animales. ¿No? El primogénito es el primero. Y sin embargo. Pero el Señor les da una promesa. Que donde esté la señal de la sangre del Cordero. El Señor pasará. El ángel del exterminio pasará de largo. Y no herirá. No va a hacer el daño a ninguno. Al hijo mayor de esa casa. Y el Señor. Por eso estos días hemos escuchado. Que las promesas del Señor son eternas. El Señor hizo esto. Y de verdad. Qué grande es lo que el Señor hace por cada uno de nosotros. Y su presencia amorosa. Misericordiosa. Compasiva y fiel. Porque ese es el Señor. Él a lo que se compromete. Lo hace. Lo que Él dice. Lo realiza. Lo ejecuta. Aquí vemos en esta Pascua del Señor. Que el Señor. Lo que les había prometido. Que no exterminaría. Cuando pasara el ángel del exterminio. Las puertas que estuvieran marcadas. Con la sangre del Cordero. No iban a. No les iba a suceder nada. Y eso fue lo que ocurrió. La sangre de Cristo. Tiene poder. Tiene poder. Tiene poder. La sangre de Cristo. Tiene poder. Prefigura del Cordero de Dios. Prefigura de Cristo Jesús. Prefigura de la Eucaristía. Y de lo que iba el Señor a hacer. Al derramar hasta la última gota de su sangre. Porque la sangre de Jesucristo. Es la que paga por nuestra libertad. Y la que nos merece. El perdón de nuestros pecados. En eso se ve la inmensidad de su gracia. Que Él nos concedió. Con toda clase de sabiduría. Inteligencia. El poder. Y la sabiduría de Dios. Y recordemos siempre. Que lo que el Señor dice. Lo hace. Lo que Él nos promete. Lo realiza. Así que. Las promesas del Señor son para cada uno de nosotros. Albita que en paz descanse. Nos decía siempre. Y me decía. Usted predique. Pero usted no cante. Porque usted canta muy feo. Pero entonces. Pero la alegría. De que hay fiesta en el cielo. Por un pecador que se arrepiente. No deja de nosotros entusiasmarnos. Entusiasmarnos y animarnos de saber lo que significa la sangre del Cordero. Y si tú. Su mente que está llena de tantos pensamientos. Va a ser aligerada. Renovada. Y tener la oportunidad de escuchar esta preciosura. Que el Señor a continuación nos va a permitir escuchar. Adelante. Entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman. Cosas que nadie ha visto ni oído. Y ni siquiera pensado. Bueno, acuérdense que tienen que tener un lapicito para que anoten el teléfono. Sí, escriban el teléfono directamente con el Padre. Se van a comunicar. Porque tengo el teléfono de Dios Padre. Y se lo voy a dar. Pero vamos a gozarnos. En lo que representa la sangre del Cordero en la puerta de los muertos. Elegidos. Escogidos. Como tú. Que puede poner en la puerta. Y proclamar con sus labios. En la puerta de su casa. Cubro con la sangre de Cristo Jesús. Esta casa. De norte a sur. De este a oeste. O este apartamento. O esta vivienda. O esta aula. Aleluya. Esta aula, profesor. Sí, señor. Esta aula. Para que ahí no entre otra cosa. Sino un mensaje y una provocación. De los hombres. De los hombres y mujeres escogidos. Para que tengan una amplitud de conocimientos. Porque no están negados. Que Dios nos ha dado esa capacidad de asimilar. Esa inteligencia y esa capacidad para asimilar. Todo lo que necesitamos aprender en esta vida. Pero lo más importante es tener la capacidad de que ese médico que en este momento va a hacer la operación. Bueno, tenemos tantas historias de los médicos que es que yo siempre me lavo las manos, decía un médico. Yo no sé si se acuerda usted, Isidro, de ese momento. Y entonces todos los otros médicos decían, pues yo también. Y no, ¿quién no se lava las manos antes de ir a una operación? Pero resulta que era que ese médico que era creyente, él iba a lavar manos, se ponía a lavar las manos, invocaba la presencia del Espíritu Santo como el agua viva que limpia, lava y purifica. Y entonces por eso todos se admiraban, porque nunca una operación de ese médico se infestaba o traía problemas o alguna cosa, sino que eso era una bendición de Dios. ¿Pero era por qué? Porque él tenía esa fe y esa confianza puesta en el Señor y invocaba al Espíritu Santo sobre la vida de él, sobre lo que iba a hacer en ese momento que era la operación, y le pedía que él le lavara sus manos y le purificara con el agua viva de su Espíritu. Eso es fe. Eso es fe. A ver, mi amor, ¿con los labios se proclama? Para salvación. ¿Con el corazón se cree? Para justificación. ¿Entiende Méndez o le explico Férico? Ese médico hacía eso, y entonces, ¿qué tiene que hacer usted como profesor, como médico, como carpintero que va a empezar ese trabajo, que tiene que hacerlo muy bien porque tiene que dar un testimonio de que esa carpintería está bien hecha? Ese trabajo de mecánica, ¡uy, lo tienes que hacer muy bien! Sí, señor, porque tú tienes que dar un testimonio grande. Y además, va a aumentar su clientela. Esa pizza que te estás haciendo, tienes que hacer muy bien y revisar cómo puede mejorar su economía para que el Señor le guarde. ¿Dónde está comprando que le está haciendo muy caro? No, entonces empieza usted a tener revelación. El Espíritu de Dios le va a dar revelación para que tenga bendiciones grandes y traiga como consecuencia resultados extraordinarios. Cubro con la sangre de Cristo Jesús mi negocio, dígalo, sí, señor, cubro con la sangre de Cristo Jesús mi negocio para que mi negocio pueda dar un buen servicio para bien de las personas que vienen, que vienen, sí, señor, los que vienen a ese restaurante, los que vienen a ese sitio. Para que tengamos un testimonio, ¿quién dice gloria a Dios? ¡Aleluya, gloria a Dios! Dice, oye, es que no, hombre, Isidro, esto es para embriagarse uno y estar aquí dos horas, tres horas, yo no sé cuántas horas de gozarnos con la palabra de Dios y saber que nos están escuchando y nos están viendo por www.radionatividadtv.com. ¿Por qué nos están viendo? Precisamente porque la imagen es muy importante en este momento para decirles a ustedes que cubro con la sangre de Cristo Jesús a todos los televidentes de Radio Natividad, a todos los oyentes de los que nos pueden escuchar a través de esas ondas hercianas que nos permite dar este mensaje. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Cumplir mis promesas, cumpliré mis promesas al Señor. Señor, mira esto, el Salmo 116, el hilo conductor, mi amor, por favor, animémonos en este sentido del hilo conductor porque vamos a tener... Sí, es que es la experiencia que nos da la liturgia de cada día, ¿verdad? Con la primera lectura, con catena con la segunda, si es día festivo, si no, no tiene segunda lectura, sino que viene el Salmo y luego con el Evangelio. Así que por eso se le llama a eso el hilo conductor de la palabra de Dios. Cumpliré, miren lo que dice el salmista, cumpliré mis promesas al Señor. ¿Por qué? Bueno, aquí tiene, ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me has hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Cubro con la sangre de Cristo Jesús por usted, como ungido del Espíritu Santo, de los labios suyos va a salir palabras que edifiquen. A ver, atención, palabras que qué? Que edifiquen, que alienten, que animen, que protejan, porque usted se va a convertir en un instrumento de bendición. Levantaré, ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Señor, entonces yo, por eso voy a la Eucaristía. ¿Para qué voy a la Eucaristía? Para que yo tenga la oportunidad de ser reverente con ese culmen de toda oración. ¿Cuál es el culmen de toda oración? La Eucaristía, en lo máximo. La Eucaristía. Entonces, sobre la puerta de mi casa, sobre la puerta de mi apartamento, sobre la puerta de mi oficina, sobre la puerta de mi carpintería, sobre la puerta de mi negocio, para que no sucedan, ¿cómo se llama cuando hay un accidente? Accidentes laborales. Uy, accidentes laborales, para que mi negocio esté bajo la cobertura de la sangre de Cristo Jesús y en mi negocio no aparezcan accidentes laborales. Bendito sea Dios por los que se cortan los dedos por allá trabajando en la casa de retiro. Bueno, bendito sea Dios, pero no puede suceder porque necesitamos con nuestros labios proclamar la protección, porque el enemigo no puede hacernos daño. Y porque Dios, en su inmenso amor, ha querido que nosotros podamos tener revelación. Dice, en aquellos días Moisés y Aarón hicieron muchos prodigios. ¿Cómo? Prodigios. Cuando dos o tres se pongan de acuerdo para pedir algo al padre, él lo va a dar. Así que, ustedes, los matrimonios que nos están escuchando, atención, parejas que nos están escuchando, cuando dos, Isidro, cuando dos o tres se pongan de acuerdo para pedir algo al padre, yo lo concederé. Entonces, cuando una pareja se pone de acuerdo, ¿qué va a suceder con ese hijo que está creciendo, que necesita crecer en tamaño y en sabiduría? Tamaño y sabiduría. ¿Por qué? Porque usted provoca, provoca que ese niño empiece a recibir el catecismo con la reverencia de saber que necesita tener revelación para entender y comprender que su crecimiento es para la gloria de Dios. Crecimiento en tamaño, crecimiento en sabiduría, crecimiento en revelación. Cada día ese niño va a tener revelación y va a tener inspiración del Espíritu Santo para ser el instrumento que tú vas a ver la gloria de Dios, porque de ti depende eso. Por eso a los matrimonios les estamos invitando para esa experiencia grande que van a tener en ese retiro que se va a llamar, bueno, que va a tener esas parejas poder, primeramente, lo difícil. Ay, si no, dígame a Isidre y a Lí para que vean. Ponernos de acuerdo. Si no fuera por el rosario, ¿cómo nos costaría, Isidre, a usted y a mí ponernos de acuerdo? Claro, porque solo la oración es la que nos trae unidad y de poder entendernos y comprendernos. Bueno, es la gracia de Dios sin el Señor que nos decía, nos dice, o siempre tenemos que recordar a nuestro querido Papa San Juan Pablo II, es oscuridad, tiniebla y muerte. Por eso necesitamos realmente mantenernos en comunión con el Señor. Vamos a escuchar un tema musical y volvemos nuevamente con ustedes. Radio Natividad proclamando la paz de Dios al mundo entero. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Cosas que nadie ha oído ni siquiera pensado. Usted no puede pensar que yo tengo el teléfono de directamente del Padre, el Padre del Cielo, ese Padre amoroso, tierno, compasivo, rico en misericordia. Él no quiere que nadie se pierda y especialmente los que están en esclavitud para que sean libres y un esclavo, ya saben, lo hemos dicho muchas veces aquí, lo vuelvo a repetir, un esclavo no puede dar libertad a otro esclavo. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, ¿por qué sucede eso, Isidro? ¿Por qué un esclavo no puede guiar a otro? Sí, guiar a otro esclavo. ¿Por qué? Porque si no es libre, ¿cómo puede guiar al otro que está esclavizado también? Esclavizado también. Entonces, no puede dar, no tiene autoridad, no tiene, porque es un esclavo. Pero nosotros vinimos hoy a este programa porque hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Por eso hay fiesta en el cielo. ¿Y por qué hay fiesta en el cielo? Precisamente porque Dios no quiere que nadie se pierda. ¡Ay! Cuando la ilustración más grande es el Hijo de Dios que viene a revelarnos a nosotros la ternura de un padre que no quiere la perdición de ese pecador. El pecado muy grande, sí, claro, pero para eso tenemos el sacramento de la liberación que se llama la confesión y también creer en lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. La sangre de Jesucristo es la que paga por nuestra libertad y la que nos merece el perdón de nuestros pecados. La sangre de Jesucristo es la que paga. Ya el Señor pagó por ti y por mí, querido Radio Quinte. Ya la deuda ha sido cancelada. No había otra forma ni otra manera sino con la muerte y el derramamiento hasta la última gota de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ya Él lo hizo. Nosotros tenemos que creer, creer, porque lo podemos saber, pero nosotros tenemos que creerlo en el corazón y hacer nuestro ese regalo que el Señor nos ha dicho, que es la salvación. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al conocimiento de la verdad y todos nos salvemos. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús, el Señor. Aprovechemos de este momento que podemos cubrir y con los labios se proclama para salvación y con el corazón se cree para justificación. Vamos a cubrir con la sangre de nuestro Señor Jesucristo a Monseñor Mario para que tenga goce de la salud y podamos escucharlo. Vamos a escucharlo porque le damos gloria a Dios porque el Señor nos permite escuchar una catequesis como la que nos da Monseñor. Pase adelante. Bendición, Monseñor. Adelante. La celebración del sacramento se propone luego de una adecuada catequesis. Esto es importante destacarlo. Mucha gente piensa que no es necesario, pero la catequesis es continuación precisamente de lo que se ha ido aprendiendo en el catecismo tanto para la primera comunión como para la introducción a la vida cristiana. Y la catequesis de la confirmación apunta no solamente a conocer al Espíritu Santo, sus dones, sus frutos, sino sobre todo a lo que significa el compromiso de ser confirmado. Es decir, el compromiso de ser soldado de Cristo, capaz de defenderlo con su propia vida, con su propia entrega y el ser testigo valiente del Señor para, a través de su testimonio, como lo dice el Papa Francisco, siendo páginas vivas del Evangelio, la gente conozca la palabra de Dios a través de nuestro comportamiento, de nuestro conducto, de nuestro ejemplo. Por eso, la confirmación es un sacramento que merece no solamente el respeto, igual que todos los sacramentos, sino una adecuada y decidida preparación. Señor, qué maravilla, de verdad, saber que el sacramento de la confirmación nos hace a nosotros soldados de Cristo, testigo de Jesucristo, el Señor testigo. Y eso nos tiene que llevar a conocer cada día más la gracia y el poder del Espíritu Santo que nosotros recibimos a través de ese sacramento tan grande y tan extraordinario. Lo hemos recibido cuando fuimos bautizados, pero renovamos esa gracia, esa bondad de Dios en el sacramento de la confirmación. Y por eso no podemos dejarla así como que no darle la importancia que tiene. No, cada sacramento tiene una gran importancia. Por eso, qué bueno que hemos estado recibiendo estas catequesis de parte de Monseñor Mario Moronta, porque de verdad, o sea, son regalos maravillosos que el Señor nos da dentro de nuestra iglesia. No me canso de decirles lo que pasaba con un programa que se llama, había en WTN, que se llamaba De Regreso, De Vuelta a Casa. ¿Qué hacían esos hombres tan preparados y tan estudiados y teólogos y no sé qué volver a la iglesia católica cuando descubrían la riqueza de los sacramentos? Eso los hacía volver a casa. Por eso, qué bueno que nosotros también podamos descubrir cada día más y más cada regalo que el Señor nos da a través de cada uno de los sacramentos que son presencia visible de gracias invisibles. ¡Páginas vivas del Evangelio! ¡Aleluya! Eso lo escuchamos ahora mismo en este momento de Monseñor. Le agradecemos muchísimo y le damos gracias a Dios y seguimos pidiendo y proclamando. En este momento proclamo con el poder que el Espíritu Santo nos da. A ver, a coro, digamos, cubrimos con la sangre de Cristo Jesús a Monseñor Mario Moronta para que nada perturbe, que su salud sea libre y pueda seguir siendo el instrumento de Dios que tiene para extender el reino de Dios. Dice así, dice así. En aquellos días Moisés y Aarón hicieron muchos prodigios, muchos prodigios ante el faraón. Cuando dos o tres se pongan de acuerdo, cuando dos o tres se reúnan en mi nombre, cuando dos o tres o muchos, o muchos, imagínense todos los que están en este momento en sintonía de Radio Natividad y pudiéramos decir a coro, cubro con la sangre de Cristo Jesús a Monseñor Mario para que ningún mal lo atormente y para que tenga goce de la salud y pueda ser el instrumento de bendición y pueda ser y seguir siendo páginas vivas del Evangelio, como nos dice, como nos acaba de decir, esas páginas vivas, esa manifestación del Espíritu Santo en cada uno de los que son predicadores del Señor. Dice, el Señor le dijo a Moisés y Aarón. ¿A quiénes? A Moisés y Aarón en tierra de Egipto. Este mes era para ustedes el primero de todos los meses y el principal del año. Díganle, díganle a toda la comunidad de Israel. Díganle a toda la comunidad de Israel. El día a día de este mes tomarán cada uno un cordero por familia. ¿Cómo? Un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto. ¿Cómo? Será un animal sin defecto. Macho. De un año. Cordero. O cabrito. Lo guardarán hasta el día 14. ¿Cómo? Lo guardarán hasta el día 14 del mes cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará a la tercer. Tomarán la sangre. Tomarán la sangre y la rociarán la rociarán las dos jambas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche esa noche comerán la carne asada a fuego. Comerán panes sin levadura. Comerán panes sin levadura. Comerán panes sin levadura. Y hierbas amargas. No comerán el cordero crudo o cocido sino asado. Lo comerán todo. También la cabeza, las patas y las entrañas. No dejarán nada de él para la mañana. No dejarán nada de él para la mañana. Lo que sobre lo quemarán. Lo que sobre lo quemarán. Y comerán así con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa porque es la Pascua. Es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto yo el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora. Cuando ayer halló la tierra de Egipto. Ese día será para ustedes un memorial. Lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación celebrarán esta festividad como institución perpetua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Está la Eucaristía aquí o no está? Claro que sí. revelación manifestaciones sobrenaturales. Oiga, les voy a dar el teléfono del Señor. Anoten. Sí, Señor. ¿Cómo llámame y te responderé? ¿Cómo? Llámame y te responderé y te anunciaré cosas grandes y misteriosas que tú ignoras. Uy, Padre del cielo tan lindo. Llámame, sí, Señor. Llámame y le responderé y le anunciaré cosas grandes y misteriosas que tú ignoras. yo, el Señor, el Dios de Israel, tengo un mensaje acerca de las casas de Jerusalén y de las casas de los reyes de Judá que van a ser derribadas. Al salir, pelearán con espada contra los caldeos que levantan rampas para atacar la ciudad. Solo servirá para llenarlas de cadáveres. O sea, ¿qué sucede cuando viene un ataque en contra de un instrumento de Dios? Pues, usted ve que queda inoperante, inactivo. ¿Por qué? Porque su pensamiento se convierte en un pensamiento de recibir el mensaje. Cosas que nadie ha oído, ni siquiera ha pensado. Eso va a suceder cuando un pecador se vuelve al Señor y comprende que no le va a quedar otra manera de ser sino de ponerse las rodillas en el suelo y clamar al Padre de la Gloria. Clamar, llamarlo por teléfono. ¿Cómo es el teléfono del Señor? Jeremías 33 3 ¿Qué dice? Llámame y le responderé y te anunciaré cosas grandes y misteriosas que tú ignoras. Cosas que nadie ha pensado que nadie ha oído ni siquiera ha pensado manifestaciones sobrenaturales. Por eso necesitamos tener la experiencia de la Eucaristía. ¿Cómo la vamos a tener cuando nosotros somos reverentes ante ese misterio? Cuando nosotros tenemos la oportunidad de ese misterio que no nos que no nos puede como se dice Isidra que no podemos ser reverentes con la Eucaristía ¿Para qué? Porque ahí está la presencia viva y real del Señor en la Eucaristía. Jesús nos ama tanto que se ha querido quedar con nosotros. Bueno, se nos llegó el momento de despedirnos ¿Sabía usted? Sí. Ah, pero antes quiero recordarles el retiro que vamos a tener hoy, no a partir de mañana a las ocho de la mañana Palmar de la Copé y se pueden comunicar con el teléfono cero cuatro catorce cero cuatro catorce cuatro siete tres ¿Cómo? Cuatro siete tres veintinueve veintinueve cinco 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 seis cinco seis con la hermana Nerza Montilva ajá cuatro siete tres veintinueve cinco cinco seis cero cuatro catorce cuatro siete tres veintinueve cinco cinco seis Entonces Bueno, entonces el retiro mañana empieza a las ocho de la mañana por favor comuníquense porque los cupos son limitados queda algunos y por favor lo quisiéramos pues no que usted pudiera ir es un regalo y una bendición del señor el costo no es una cosa del otro mundo de verdad Esa es la comida Sí, eso es lo de la comida y entonces pero ahí van a tener la información que necesita con Nerza Montilva y se lleva en su sábana se lleva en su cobija su almohada cobija para el frío y la alegría de saber que vamos a tener la oportunidad de quienes vamos a dar clases magistrales de religión no, 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 no sino manifestaciones del Espíritu Santo que lo vamos a dejar actuar el Espíritu del Señor está sobre mí dijo el carpintero y nosotros vamos a hacer lo que el carpintero ha hecho y nos ha enseñado porque él es el maestro de toda vida interior el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres para anunciar a los cautivos su libertad para dar vista a los ciegos y para despedir después que salgan del retiro despedir libres a los cautivos esa es la oportunidad de tener lo que el Señor nos ha dicho a través del sacerdote hasta desde Monseñor páginas vivas del Evangelio aleluya nos vamos entonces sí señor despedimos el programa será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes que el Señor nos bendiga a todos y nos quedamos con el Padre Alonso mire Padre Alonso danos una bendición amén ay Dios mío tremenda bendición recibimos la bendición y nos vamos cantando hoy todo me parece más bonito hoy canta más alegre el Señor hoy siento la canción del arroyito y siento como brilla más el sol estoy contento yo no sé lo que yo siento bueno no ajá muy bien mi amor voy a hacerle caso me voy hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén a esta hora los esposos Ali e Isidra se queda en la música y en con el Padre Alonso y nos quedamos escuchándolo y nos vamos escuchándolo